Cuba Información Los cinco han significado, bueno, es un símbolo para Cuba porque ellos lucharon, es decir, hicieron un trabajo en Estados Unidos contra los terroristas que hay en Miami y bueno, Cuba siempre ha estado de alguna manera o de otra molestada por esos terroristas, entonces bueno, es una historia bastante larga que cumplir, pero lo más importante de esto es que la gente conozca la historia verdadera de los cinco. El derecho, la justicia y la razón Andad y con tu corazón, mira que la vida es un reloj Andad y con tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir Recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir Hagamos un sacrificio para que puedan salir Es una idea genial por el Comité de los Cinco de Madrid incluso, que ha sido quien ha organizado esto, porque así por lo menos se divulga la verdadera historia de los cinco, como siempre lo he dicho ya. Y bueno, y cada cantante que se sume en su apoyo, eso para mí es una esperanza, que está ahí y esperemos que algún día dejemos de cantar, cuando estén libres. Andad y con tu corazón, mira que la vida es un reloj Andad y con tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir Recopilando caminos para que puedan vivir ¿Tú crees que si Obama es elegido presidente de Estados Unidos, no hará nada por los cinco como hasta ahora o intentaré hacer algo? Eso no lo sabe ni el mismo Obama Es mi opinión particular Hay que luchar, hay que seguir Hagamos un sacrificio para que puedan salir Hay que luchar, hay que seguir Recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir Hagamos un sacrificio para que puedan salir Se han cumplido ya catorce años del injusto encierro en cárceles de Estados Unidos de René, Fernando, Antonio, Gerardo y Ramón nuestros cinco heroicos luchadores contra el terrorismo En nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y de nuestra embajada queremos agradecer al Comité de Madrid a los artistas a los amigos a todos ustedes que nos acompañan por este concierto solidario que se suma a las acciones que se realizan en todo el Estado español por esta justa causa Amigos esta es una larga batalla llena de obstáculos pero estamos convencidos que poco a poco hemos ido rompiendo hemos ido rompiendo el muro de silencio sobre el caso desenmascarando esta infamia con el apoyo de ustedes y estamos seguros que más temprano que tarde los cinco volverán y en cada lugar del mundo hay una luz alumbrando hay un pueblo proclamando por Cuba su amor profundo Cuba no está sola todo el mundo está con Cuba socialista Cuba vencerá en realidad en realidad lo único que hicieron fue introducirse en organizaciones terroristas de la mafia cubana americana de Miami para evitar atentados terroristas contra Cuba hay una luz incendida sobre el hecho miserable y el delito del culpable lo pagará con la vida Cuba no está sola todo el mundo está con Cuba socialista Cuba vencerá en un juicio plagado de irregularidades donde el jurado fue coafionado y la prensa como se ha demostrado recientemente comprada por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de crear un ambiente hostil que condiciona fue el resultado del juicio los cinco no tenían ninguna posibilidad de tener un juicio justo e imparcial los cinco siguen en la cárcel aunque tanto la jueza del caso como el fiscal general reconocieron que hubo irregularidades en el proceso la misma corte de apelaciones de Atlanta declarado nulo y sin valor está con Cuba socialista todo a vencerá Cuba no está sola todo el mundo está con Cuba socialista Cuba vencerá Cuando nosotros tuvimos que iniciar la lucha para tratar de buscar justicia en el asesinato de mi hermano una lucha que casi nueve años después continúa con todos esos problemas con todas esas zancadillas pero también con esas pequeñas victorias pues uno de esos primeros viajes que hicimos fue a Cuba en el año 2004 fuimos invitados por la la UPEC la Unión de Periodistas de Cuba al encuentro de corresponsales de guerra fuimos prácticamente toda la familia incluyendo a mi madre y descubrimos esa solidaridad por parte de de un pueblo que nos llenó nos arropó nos dio fuerzas para seguir con su ejemplo y dentro de esas jornadas que pasamos allí en el año 2004 conocimos la la gesta de estos cinco héroes antiterroristas y de sus familias y claro nos une exactamente lo mismo por aquí está una familia víctima del terrorismo de estado que practican los Estados Unidos y ahí estaban las familias de cinco antiterroristas que se ocupaban de tratar de mitigar el terrorismo por qué no sabíamos de ellos o por qué todavía no sabemos tanto de ellos o no sabe tanto nuestra población sobre estos héroes que están injustamente encerrados y encarcelados en Estados Unidos esa prensa esa prensa es la que nos oculta la verdadera lucha de personas que están dando su vida y su libertad precisamente para acabar con ese terrorismo y exactamente igual que a nosotros nos ha tocado pelear por la justicia nosotros por lo menos mi familia damos nuestro pequeño granito de arena para luchar por la libertad de estos auténticos héroes que están luchando contra esos Nobel de la Paz que no son Nobel de la Paz son campeones de la guerra y de la muerte el Che nuestro Che decía hace algún tiempo el enemigo del género humano son las respectivas administraciones norteamericanas qué gran razón y nosotros puntualicemos con el yanqui carcelero sólo se puede hacer una cosa que es bailar sobre su tumba te mataré con mis zapatos de claque te asfixiaré con mi malla de baño te ahorcaré con mi esmochi y morirás mientras se ríe el disco y bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba Bueno, yo estoy aquí principalmente porque apoyamos la libertad de estos cinco patriotas de estos cinco cubanos encarcelados en las jaulas norteamericanas nos unimos al grito unánime de toda la gente de corazón de todos los camaradas de todos los compañeros exigiendo y pidiendo a gritos la libertad ya para los cinco cubanos y bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba Churua, Churua, Churua Churua Venga, que estás loca de Dentro de lo que a nuestro trabajo se refiere modestamente hablando o sea, apoyaremos todo lo que sea estos conciertos y desde luego lo que sería interesante sería no sólo repetirlos esporádicamente sino hacer un concierto todas las semanas si no dejan libre a nuestros cinco amigos a nuestros cinco y bailaré sobre tu tumba Churua, 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 Churua para estos compañeros, a estos cinco cubanos sufriendo todavía lo indecible que vivas y de Churua, Churua, Churua que vivas Raúl y que vivas Che Churua, Churua, Churua gracias a todos por los cinco y bailaré sobre tu tumba Churua, Churua, Churua ¡Gracias! 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 Bueno, voy a leer el saludo que nos ha enviado nuestro hermano Antonio Guerrero uno de los cinco encarcelados en cárceles de Estados Unidos por luchar contra el terrorismo y le llamo hermano porque así lo siento las personas que luchan por la justicia y sobre todo por la dignidad todos somos hermanos dice así queridos amigos en España hermanos madrileños hemos cumplido ya 14 años de injusta prisión sin embargo por dura que haya sido nada ha podido mellar nuestra entereza nuestra alegría nuestro amor y nuestro optimismo y ese espíritu en todo momento sereno combativo y positivo se lo debemos en buena medida a la solidaridad de miles de amigos que como ustedes no descansan en la batalla por llevarnos de regreso a casa desde la soledad de mi ventana desde esta lenta vida carcelaria en cada amanecer yo te contemplo eterno amor de rebeldía sana en cada anochecer eres tan alto como el azul de los cielos del cielo en cada anochecer como una estrella desciendes más allá del firmamento entre cuatro paredes tercamente pretende entupiarme la mirada en cada amanecer como una estrella es muy importante expresar lo que sentimos por nuestros cinco héroes y nada desde el 98 en Cuba preparamos un concierto varios actores y trovadores que le dedicamos a los textos de Antonio Guerrero y salió muy bien y fue una experiencia muy bonita y de ahí hacia entonces hemos estado siempre haciendo un trabajo dedicado a los cinco. Este concierto de hecho va a ser muy especial porque es importante que se hagan conciertos de este tipo dedicados a los cinco y creo que sí, que debemos hacerlo un poquito más extenso de artistas y va a salir con más artistas porque nos vamos a programar en eso. Entre cuatro paredes, entre cuatro paredes Así dice el estribillo y ahí es donde están Entre cuatro paredes, entre cuatro paredes Entre cuatro paredes, entre cuatro paredes Entre cuatro paredes, entre cuatro paredes Entre cuatro paredes ¡Oigan los cinco!